Música 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 Compañero de Euron que tal estas? Toma hostia Son muñecos de trapo Estos hechos Puma tu Los muñecos de Fight Night Alfredis Fight Night Alfredis Me voy Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video En el que hoy vamos a enseñaros Una segunda parte Por así decirlo de Baloncesto pero esta vez humano Ya sabéis que ayer Ayer fue Baloncesto con vehículos Por 500 vale de velocidad Por 500 y hoy estamos aquí En este molino que ha creado de Euron Bueno el molino no la plataforma Y tenemos aquí Una diana una diana que Yuuu Fuck No he llegado No he llegado No he llegado Una diana que si os dais cuenta Tiene varios números De acuerdo Por ejemplo 5, 5, 10, 10, 10, 10, 50 y 100 Esto significa Que cuando nosotros caigamos En un En un sitio de esto Tendremos que saber Que Ehh Número llevamos Vale Así que Ehh Sin maturación De Euron Vamos a comenzar Bueno habrá que explicarlo De la revancha Del De Del baloncesto Correcto Si queréis revancha Del baloncesto Con coches En el vídeo anterior Pedimos 5000 likes Y 1000 likes En cada vídeo Y bueno Yo creo que esto se merece 5000 likes Que mínimo De Euron De Euron Joder Que estamos con los Con los muñecos De Five Night At Freddy's O como cojones Se llame Y encima de todo Porque hemos dicho Como vamos a caer Como muñecos Pues metemos los muñecos Hombre Me cago en tu prima Me cago en tu Hasta luego Venga De Euron Así que eso Básicamente 5000 likes En el vídeo de Braster Y 1000 likes En mi vídeo Para hacer la revancha De ayer De baloncesto Con coches Correcto Ahora Yo quiero probar Una cosa De Euron Mira Me voy a poner El Jugador Madre mía Oye Venga este Bumpy He volado a los dos Hostia 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 Que estoy super alto Estoy super alto De Euron De Euron De Euron 100 100 100 No 100 no Voy 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 Mira lo donde Mira yo donde he caído Tío Vale Vamos a Hacerlo Lo más guapo Posible De acuerdo Así que Vamos a empezar Vamos a empezar Con 5 saltitos De Euron 5 saltos Venga Venga Primero tú Después yo Esta vez Venga voy Vale Pero un momento Un momento Bueno Un momento nada Que Sigue Dale dale Caña Que me he desviado Espera Que vuelvo Que vuelvo Que te caigo encima Madre Vale Cuando quieras Voy Saltas tú Pinche Ahí voy Esta sí Arriba 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 Corre 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 Yo me he desviado Me he desviado Yo creo que no caigo ni dentro 5 5 Vale Vale Cuéntate un punto Vale Vale 5 5 5 Vale Voy a ver yo Es que tenemos que llegar Porque si no llego Uff Vale Llego A ver No llego No llego No llego tío Vale 5-0 Vamos a contarlo como salto Vale Venga 5-0 Vale Siguiente Vamos a ver A ver Vale Ahí voy Yo voy 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 Hostia Estaba buena Estaba buena Estaba buena Estaba buena Ojo Ojo Me paso Me paso Me paso Me paso Estaba buena Estaba buena Bueno He caído en el borde Estaba buena No que va No va buena Otros 5 tío He caído Debron En el borde Tío O sea O sea que 5 O que Eh Si Son 5 Pero me he caído De la De la plataforma Después Bueno 5-5 No No Yo tengo los 5 Así que 10 Ah bueno 10-5 Venga Vale Tercer salto Vale El personaje está cansado Tío No corre Ojo de Euron Ojo de Euron Esta es Puede ser buena No que va Que va Que va Que va Ni de coña No No voy dentro Yo tampoco Yo me caí En nuestra propia plataforma Tú Pero en personaje ¿Por qué no Corre tío? Madre mía tío Vale Vamos a hacer una cosa Las que no lleguemos No cuentan ¿Vale? Vale Vale Perfecto Vale Sigue siendo el tercer salto ¿Vale? Venga A ver Este primero señorita Que le dé por culo Voy yo Hostia Hostia Esta sí que va buena Esta sí que va buena Esta sí que va buena Va buena Va buena Va buena Ojo 10 He caído en el cartel Yo no llego Creo Pero mira Mira donde me he quedado Mira Deuron Aquí me he quedado quieto He caído en el 10 Pero me he quedado aquí después Es donde caigamos ¿Vale? ¿Donde caigamos o donde cabemos? Hombre ¿Donde caigamos? Esa es lógica Yo caí ¿Donde caigamos? O sea Yo caí Entonces yo caí en el 5 Vale, vale Por eso yo he contado antes también 5 Esto sigue valiendo 10 Lo que pasa es que no No se ve Porque he caído encima de la plataforma O sea Encima del cartel Vale Entonces 15-15 ¿No? Ajá Vale, vale 15-15 Hostia Espera, espera, espera Que vuelvo Que vuelve Vale, hostia Me he dado tu A ver ¿Y si hacemos así? Mira, mira, mira Deuron ¿Me ve? Sí Ojo, eh ¿Y de repente quitas el F2 o qué? Sí A ver Oye, pues es buena, eh Hostia Una Dos Y tres ¡Yujuu! Hostia Es buena, eh Es buena Me he ido a Cancún, eh Y... Plus 10 Me he ido a Cancún Hostia Que yo caigo en... Ahí viene 10 10 Hola Vale 25-25 25-25 Y este era el cuarto salto, eh Sí Uy, está reñido Está reñido Vale, pues lo hacemos así Es buena técnica Vamos a intentar caer en el... En el... En el 100, tío Está... Está guapo el... El modo que te he dicho, eh Sí, a ver, eh A ver, apuntamos Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Uhú! Vamos ¡Te veo como un muñeco! ¡No! ¡Me paso! ¡Me paso! ¡No! 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 ¡Me pase! ¡Me pase! Yo ni he llegado, tú Bueno, menos mal Porque yo me pase ¡Ja, ja! Yo ni he llegado Vale O sea que no cuenta este salto ¡Venga! No cuenta, no cuenta Vamos a intentarlo otra vez ¿Lo hacemos de esa forma? Ahí va volado, tío A ver, eh Vale, pero espérate Vamos a darle los dos a la vez ¿Vale? Dale Vale Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Uhú! Corre, 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 corre Estaba buena, estaba buena Cien, 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 cien ¡No! ¡Ah! ¡Me he desempatado otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Treinta y cinco puntos No, tío, el desempate El desempate Venga, vamos a hacer una cosa En este salto Quien más cerca quede de... De esto, ¿vale? Tenemos que caer dentro de la diana Si no caemos, eh Se reintenta ¿Vale? Quien más cerca quede de la diana Sí, el que más cerca quede ¡Va! Ahí va ¿Lo vas a hacer así? Venga, vale Yo también lo voy a hacer así ¡Hostia! Que he subido un pila alto, tío Pero un pila más alto ¿Dónde has caído? En el cinco, tío O sea, es más chacado El cartel del cinco Le he caído Vale, voy, eh Voy ¡Ojo! ¡Se pasa! ¡Me paso, tú! ¿Qué te paso? ¡Cadao! O sea, que he ganado ¡Me he pasado! ¡Me he pasado, tú! Te has ido a Cancún, tú Vale Historia Mira, como yo me he pasado Y tú has caído en el cinco Vamos a reintentarlo ¿Por qué? Porque hemos dicho Que teníamos que quedar dentro, ¿no? Cuando te alejas ¡Ja, puta! Yo veo como un muñeco Sí, yo también Te veo ahí como De... De... No, este nuevo que salió De... 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 Sí, sí Algo así Sí, sí Eso, eh Vale Yo me voy a poner aquí dentro Ya te lo digo Vale, pues cuando yo te diga Espera, espera, espera Vale Vale Tres Dos Uno Ya ¡Woohoo! Corre, 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 corre ¡Oh! Yo no caí Yo no caí dentro Joder Estamos torpes, eh No has caído dentro No Ni yo, ni yo Madre mía Que torpeza tú Bueno, yo he pegado en la plataforma Pero me he caído, o sea que ¡Me va! Madre mía ¡Me va! ¡Me va! Hostia, tú Corre, corre, corre No, no he llegado a la plataforma ¡Joder! Una Vale, pues te espero aquí Te espero aquí Este es el desempate de Euron, eh Sí Vale, a ver Pam 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 ¡Vamos! ¡Llegó! Estás buena, estás buena, estás buena, estás buena Estás buena, estás buena, estás buena Estás buenísima, estás buenísima, estás buenísima ¡Oh! ¡Pam! ¡Oh, en el puto medio! ¡Pam! ¡Dar por culo el cartel de 100! ¡Vamos ahí! Espérate Voy yo pa' allá, eh Voy yo pa' allá Esto se merece esto Esto se merece esto Voy yo pa' allá, eh ¡Ojo de Euron! ¡Ojo de Euron! ¡Ojo de Euron! ¡En el de 50, tío! Pa-pam, pa-pam Me cago en la leche Actios no? Pero tienes el matrix No, claro no puedes Me cago en todo Pues nada chicos Esta vez ha ganado Deuron Deuron deja la guitarra La guitarra Como? Mira mira Deuron Si yo le meto aqui un puñetazo Ha desaparecido Si ha desaparecido Toma lo quito todo Los voy quitando todos Posa Posa Para miniatura Toma Te he quitado la camara Que haces con las manos asi Bueno chicos Ha sido muy buen video La verdad es que A nosotros nos encanta hacer este tipo De gilipolleces Y se que a vosotros tambien nos encanta Asi que lo dicho Cinco mil likes en mi video Mil en el de Deuron O mas Por que esto es la hostia tio Es que somos los unicos que os traemos cositas asi en online Asi que nada Deuron Asi que nada Deuron Compañero quieres decir algo mas? Aqui haciendo spinning Que recuerden Nos vemos en el siguiente video Vale Hasta luego Agotao Que buen video Uff Que chulada No 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 No